No tiene espacio, está como... Quiere pista del baile, creo, de esta niña. Ahí, ahí, ahora, ahora. Empieza. Ya, pero ya. Ahí, ahí, baila. Está, 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 está motivada ya. ¿Qué quiere hacer? Es pesada que es, eso sí es. Ay, cómo es. Mira, el sobrino está que se rompe el ojo sin roche. Ahí le baila, eso. El sobrino, mira, así. Baila, baila, baila. Ahí, ahí. Para abajo, para abajo, para abajo. Eso, para abajo.